Comenzamos un nuevo año y por supuesto, hasta que nos lleguemos a una tasa de un 17%, esta tasa por boletas de honorarios va a ir aumentando parcialmente. Hay que considerar este factor porque nos puede afectar en nuestro ingreso líquido, todo lo que vamos a recibir por prestar nuestros servicios. Por eso es importante tanto para las empresas que obviamente contemplen esto, porque claramente aumenta el costo, pero también para la persona que negocia por sus servicios, vean este factor. Porque año tras año va a seguir aumentando hasta que en el 2028 lleguemos a una tasa de un 17%. ¿Y cómo vamos a tener que calcular esto? Nos dirigimos a mi página web, lacontadora.cl, y aquí calcula tu boleta de honorarios. Y si estás comenzando a ver los precios con el IVA, bueno, te sugiero la calculadora de IVA. Y bueno, esta calculadora es súper fácil de utilizar. Acá yo coloqué que quiero generar 300.000 pesos. Pero aquí yo te pregunto, ¿quieres recibir 300.000 pesos? Bueno, la boleta de honorarios tiene que salir por un valor bruto de 341.000 pesos. Y ojo, si tú negocias el valor bruto 300.000 pesos, vas a recibir 263.000 pesos. Hay que considerar extra el 3% a aquellas personas que también tienen el préstamo solidario. ¡Gracias!